Apartado y olvidado y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren, por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa, siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están Anillo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Yo sé lo que ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy asustado Y trato de llamarlo Volpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que había pasado Ese hombre Lo estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Y te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garcio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre las recordaré Podió verlos llorar No logro comprender Porque esa hambre ha querido Hacerlos desaparecer Apartado y olvidado Y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas Y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairazcof Pienso que ya no me quieren Por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido Y me ha parecido oír Que alguien se ha animado A venir A trabajar aquí Boni y chica ya no están Ani y yo corriendo A recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Yo sé lo que ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy asustado Y trato de llamarlo Volpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que había pasado Ese hombre Estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata Un animal Un muñeco Que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré Hasta matarlo Haré que mi garcio Sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre las recordaré Odio verlos llorar No logro comprender Porque esa hambre ha querido Hacerlos desaparecer Apartado y olvidado Y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas Y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren Por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír Que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Boni y chica ya no están Ni yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí No sé lo que ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy asustado Y trato de llamarlo Volpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que había pasado Ese hombre Estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Y te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garfio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre las recordaré Odió verlos llorar No logró comprender Porque esa hambre ha querido Hacerlos desaparecer Apartado y olvidado Y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas Y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren Por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír Que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bon y chica ya no están An y yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí No sé lo que ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy asustado Y trato de llamarlo Volpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que había pasado Ese hombre Estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garfio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre las recordaré Podió verlos llorar No logro comprender Porque esa hambre ha querido Hacerlos desaparecer Apartado y olvidado Y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas Y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren Por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír Que alguien se ha animado Que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bonnie y chica ya no están Annie y yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando me escondo en un rincón Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí No sé lo que ha pasado El hombre se ha encerrado Está muy asustado Y el trato de llamarlo Volpeo la puerta con fuerza Pero no recibo respuesta Quizás que es alguien malo Pues viste demorado Acabo de acordarme De lo que haya pasado Ese hombre Estaba mirando El día en que ellos se apagaron Lleva horas sin salir Los demás ya han empezado a ir Lo van a hacer sufrir Tengo dudas de quién es A la fuerza lo averiguaré Lo abrazaré Y cuando no esté mirando Correré para abrazarlo Que ya echó de menos el calor Que en la cueva hay mucho espacio Ya podré seguir jugando Como hacía antes de morir Ya estás aquí Y te veo sufrir Pareces no entender Que aunque te grite así Yo también puedo llorar Te pareces a él El que nos engañó Y eso hace que me enfade Y solamente haya dolor Más te vale ya correr Llevo años queriendo volver A donde yo crecí Un pirata, un animal Un muñeco que busca calmar Tanta soledad Y cuando no esté mirando Correré hasta matarlo Haré que mi garfio sea su fin Y quizás me he equivocado Puede que no seas el malo Estoy llegando No vas a salir Ya estoy aquí Hace años que ocurrió Y no lo olvidaré Las almas de los niños Siempre las recordaré Odio verlos llorar No logro comprender Porque esa hambre ha querido Hacerlos desaparecer Apartado y olvidado Y en esta cueva encerrado No recuerdo las sonrisas Y ya nunca tengo prisa Tan triste en mi Pairaz Cove Pienso que ya no me quieren Por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido Y que alguien se ha...